... Ritmo supersónico y un escenario de ciencia ficción. Más de 50.000 personas se unieron a la fiesta que el grupo estadounidense Black Eyed Peas... ...montó en el Estadio Vicente Calderón de Madrid... ...en la gira del disco The Beginning, su único concierto en España. ¡Oh! El cuarteto se movió por el escenario como auténticos robots... ...al ritmo de las eléctricas canciones de su nuevo álbum. Siguieron después otras bien conocidas por todos... ...Inma B, Don't Funk With My Hair y Shut Up... ...uno de sus primeros éxitos mundiales y una de las recibidas más calurosamente. Máquina, movimiento y láser para dejar paso al futuro.